Un saludo para Societe Perrier, Panamá. Un saludo para Societe Perrier. Todo se empezó hace 7 años, cuando vivía en París. Y yo me di cuenta que estaba alrededor de muchas personas inspiradas. Y pensé, wow, París es el sueño de tantas personas alrededor del mundo. Y no tienen acceso a lo que veo. Entonces, ¿por qué no compartan estas imágenes en Internet? Pero no esperaba mucho de eso. Y de alguna manera, tengo mucho interés. Y la gente se quedó locos. Y de alguna manera. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta. 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 Y tercero. ¿Qué es lo que se va a pasar? Yo tengo dos blogs, facehunter y evanroddick.com Y estoy lanzando mi nuevo libro ahora mismo Y estoy lanzando un nuevo negocio que es Facehunter Media Es una compañía especializada en contenido social y media Y estoy trabajando en un proyecto de televisión también Así que hay muchas cosas alrededor del mundo